Entre las 60 mejores universidades jóvenes del mundo es el lugar que ocupa la Universitat Politécnica de València según un nuevo ranking referente a las universidades menores de 50 años que ha publicado la consultora Cuacerelli Simons. La consultora establece una clasificación de las 50 mejores menores de 50 que alarga hasta llegar a las 100. QS sitúa a la Universitat Politécnica de València en el rango 51-60. Este ranking constata nuestra fortaleza en transferencia de conocimiento que tiene un impacto muy importante en productividad científica. Somos la universidad española que más ha crecido en los últimos 10 años en productividad científica y eso es muy bueno. La clasificación se establece a partir de los datos generales del QS World University Ranking publicado el pasado mes de septiembre y en el que la Universitat Politécnica de València repetía, por quinto año consecutivo, entre las 500 mejores del mundo. Nos sitúa como una universidad que genera conocimiento de vanguardia y además viene avalada por otro ranking que aparece hace poquito que es el más relacionado con la docencia y la metodología docente que es el de Everest que nos pone como la primera universidad española en ciencia e ingeniería en lo que son competencias valoradas por las empresas de nuestros egresados. Luego, lo bueno de todos ellos es, como yo digo, coger la envolvente, ver que aparecemos en todos, porque cada ranking tiene sus matices. Según este ranking, en el ámbito internacional, la UPV destaca en ingeniería y tecnología y en ciencias naturales. ¡Gracias!